El primer paso para usar un cargador universal es colocar la batería y verificar que la luz se encienda. Y podemos ver como la primera franja del cargador se ilumina. Es el primer paso que hay que lograr. Una vez hecho esto se puede colocar el cargador en un tomacorriente.